Hola, aquí le traemos la partida entre Steynitz y Zuckertort, que le da el título de campeón del mundo a Steynitz. Disfrute la partida, una bonita combinación. Hola amigos sacerdacistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Y aquí desde Chester, traiendo esa partida histórica. Una miniatura espectacular entre Wilhelm Steynitz con blancas y Johannes Zuckertort con negras. Y esta es la partida con la cual Steynitz gana el match. Estamos en 1886 en New Orleans. Pero antes de avanzar la partida, no olviden suscribirse, apretar la campanita. Usted sabe que eso nos motiva, nos alienta, nos apoya, nos estimula a traerle más ajedrez. Y buen ajedrez. Invita a sus amigos también a suscribirse para que la comunidad de Chester crezca. Y si puede apoyarnos como un patrón de Chester, bienvenido. Vamos a esta partida entonces por el primer campeonato mundial de ajedrez. Esta partida se jugó en New Orleans en 1886 con blanca Steynitz que parte con E4. Elige una línea abierta Steynitz. Quizás elige la apertura abierta sabiendo que un chunfo, un chunfo más, le da el campeonato mundial. De hecho la regla era en el primero que llegaba a 10 puntos. Y hasta antes de esta partida, Steynitz iba ganando 9 a 5. Habían habido 5 tablas pero no contaban. El primero que llegaba a 10 puntos, a 10 victorias, ganaba el match. Entonces Steynitz estaba ahí, a las puertas de la gloria. Entonces Steynitz tenía margen para arriesgar. Y aunque las tablas no contaban, tenía esa ventaja sobre Zuckertor que no podía perder. Podía empatar si quería pero no le servía de mucho. Entonces ganar para Steynitz era ser campeón del mundo. Veamos qué pasó después de E4. E5, caballo C3. Steynitz prefiere un juego de bien en el tablero. Interesante. Caballo C6. Y acá Steynitz empieza a incitar a Zuckertor. F4. La blanca incitando a las negras. Para que entren líneas agudas. Aunque F4 es una jugada media dudosita. Parece que después de caballo C6 es más preferible. Caballo F3. Caballo F6. Entrando en la orientación de los 4 caballos. Alfil B5. Caballo D4. Caballo por caballo. Peón por caballo. E5. Peón por caballo. Peón por caballo. Dada por peón. D por C3. Y una partida igualada. Nada mal. ¿Cierto? Pero Steynitz sabiendo que Zuckertor tenía que... Que Zuckertor está contra las cuerdas. Le juega F4. Y aquí Zuckertor toma el desafío. Pues E por F4. Y ahora Steynitz D4. Consecuente el hombre. Hoy día esta variante se llama Gambito Steynitz. En el Gambito de Viena. Imagínense. Mereció homenaje a este gran ajedrecista del siglo XIX. Las blancas ocupan el centro. Dos peoncitos fuertes en el centro. Pero son las negras las que quedan con iniciativa. Y aquí Zuckertor juega D5. Que no es buena jugada. Es en realidad una mala jugada. Una débil jugada a las negras. Básicamente la reacción de D5 es porque le temen al centro fuerte las blancas. Más que confiar en su propio contrajuego. Que sería más efectivo. O sea. De hecho después de D4. Es mejor jugar Dama H4 jaque. Activándose. Golpeando. Dando jaque al rey. Y aquí las blancas juegan rey E2. Que esta es la variante normal del Gambito Steynitz. Ojo. Parece extraña la movida. ¿Cierto? Pero estamos en la línea principal de ese Gambito. Si eventualmente. Después de Dama H4. Las blancas se protegen con G3. Va a quedar atendalada. Porque viene peón por peón. Alfil G2. Peón por peón jaque. Imagínense como entra el peón por la casa. Rey F1. Peón por caballo Dama. Rey por Dama. Dama D8. Y la negra sacando cuenta. Fue bien buena la inversión. De haber incursionado con la dama. Las negras tienen pies y dos pene ventaja. Contundente ¿no? Ventaja decisiva. Imagínense. Movía 8. Así que G3 no era tan fácil. Por tanto después de Dama H4 jaque. Rey D2 es la correcta. Y si B6. A4. Alfil A6. Caballo E5. Enroque largo. Fíjense la negra como están. Ya el rey negro está a resguardo. Y la blanca con el rey aquí dando vuelta. Dándola ahora. Y la negra es una que tiene el mejor juego. Porque el rey blanco está desubicado. Y sin mucha protección. Pero bueno. Eso voy a hacer otra partida. A B4. Zucrector juega D5. Que es malita. Y ahora Stenis cambia. Peón por peón. Aunque la blanca aquí se apura en el cambio del centro. Mejor parecía mantener la tensión. Y activar las piezas. Después de D5. Era mejor jugar alfil por peón. Se fija que mantenemos la tensión aquí. Entre el peón de E y el de D cruzado. Y si alfil B4. E5. Ganando espacio en el centro. Y flanco rey. Caballo G7. Caballo F3. Enroque corto. Alfil E2. Y partida equilibrada. Pero el tema. Que a D5. Stenis juega peón por peón. Y ahora Zucrector juega. Dama H4. Interesante. La negra buscando contrajuego activo. Lo jugaba antes, ¿no? Anteriormente no estaba este peón amenazando al caballo. Rey E2. Dama E7. La negra jugando lo habitual en esa época. Rey F2. Dama H4. Todo esto es teórico. En ese tiempo. G3. Esta es una línea aguda de variantes complejas. Fíjense que le abre espacio para que el rey se vaya a proteger a G2. Peón por peón. No puede tomarse peón por peón porque si no, cada torre. Ojo. Rey G2. Miren. Las blancas juegan a incitar a las negras. Y así llevarlas al error. Acá el rey actúa como un super defensor. Cuida F3. Cuida H3. Cuida el peón de H2. Cuida su torre de H1. Un super rey. Y acá. Zúquetro juega caballo por peón. Evita que le coman el caballo. Y salta D4. Pero las negras se apuran. A veces. Hay que tener un poquito de paciencia. La paciencia es virtud de sabios. Después de rey G2. Parecía mucho más interesante jugar al fil de 6. Con la amenaza de tomar con el peón en H2. Y dar mate en G3. Dama E1. Ya vimos que si después del fil de 6. La blanca jugara en la grosera. Peón por peón. Y mate. Así que no hay problema de perderse. Por eso que después del fil de 6. Steinitz juega D1. Jaque. Y mira la dama en H4. Dama E7. Al fil G5. Pegándole a la dama. Forzando el cambio. Las blancas quieren desventajas. F6. Peón por caballo. Peón por peón. Jaque. Dama D2. Que sucio. La idea es jugar a torre de A. A1. Jaque. Y clavar la dama. Dama F7. Torre 1. Rey F8. Y una partida de golpe intensos. Pero equilibrada. ¿Cómo están las piezas? Las negras recuperan la pieza. Porque está tocada al fil. Y está tocada a este caballo. Las blancas tienen que elegir cuál entregan. Lo más probable que. Lo correcto sería jugar al fil a F4. Y entregar a este caballo. Para comerse este peóncito. Y así todas las. Las negras quedarían con. Un peón de ventaja. ¿No? Aunque la muela mala del Franco Obama. Pero bueno. Es otra partida. En la partida. Después de rey G2. Zuckertor juega caballo por peón. Cuando era más interesante. Al fil de seis. Y aquí entonces ahora. Dado que el rey ya te ofende una torre. Puedo jugar H por G3. Tocando la dama. Dama G4. La negras buscando el cambio de dama. Con la propuesta de cambiar la dama. La idea de Zuckertor. Es aportada al final con un peón de más. Dama 1. Oso. Le dice. Staynitz. Jaque. Evito cambiar damas. Doy jaque. Pero ojo. Hay que estar atento a que el caballo no salta C2. Después de dama G4. Era interesante haberse activado con al fil F4. Con la idea de que la torre defiende a la dama en D1. Y si. Dama por dama. Torre por dama. Caballo por peón. Al fil B5. Jaque. Rey D8. Y las blancas tienen juego más activo de iniciativa. Y ahora ambos reyes están sin enrocar. Pero las piezas blancas jugando más activamente. Así que eso es interesante. Pero bueno. Después de dama G4. Staynitz prefirió jugar dama E1. Jaque. Y ahora la negra juega en al fil E7. Una buena jugada. Defienden y se desarrollan. Y además que deja esta casita para el rey. Pero parecía ser que Sugetor jugó al fil E7 con otra idea. Porque como vamos a la partida. Nunca se movió con el rey F8. Al fil D3. Staynitz pegándolo por todos lados. ¿Cierto? Está amenazando pegarle al peón de H7 con al fil E a torre. Oh, que la columna H está abierta. Esta columna H es peligrosa para las negras. Y será clave en el desenlace de la partida. Y ahora Sugetor juega caballo F5. Y aquí pierde el foco. Parecía mejor salirse de clavada. Y después del fil D3. Había que jugar rey F8. Amenazando jugar H5. Para defender la dama. Activarle el caballo a torre por H6. El al fil abrir espacio por F5. Para que controle el al fil D3. El al fil D7. Puede ir a F6. Controlando el caballo. Y también mirando el punto H4. Que es el punto que la negra debe evitar. Que la blanca juega en torre H4. Y si eventualmente al fil F4. Al fil F5. Dame 3. Y la partida con chance que irá. Las blancas con piezas más activas. Y las negras con buena defensa. Pros y contra de cada posición. Aquí la pieza negra del flanco rey. Media pasiva. Tienen que salir. Eventualmente va a venir H5. Pero bueno. Es otra partida. Pero el tema. Que en la partida. Después del fil D3. Sugetor juega caballo F5. No resuelve el problema. De la clavada del al fil N7. Y Steining va por caballo F3. Una alternativa interesante. Era haber jugado. En vez de caballo F3. Caballo B5. Que mira D6. Evita que el al fil vaya D6. Y también le pega a C7. Para el doblete de torre H3. Era otra alternativa que tenía Steining. Que obviamente tiene piezas más activas. Y obviamente más posibilidades. Al fil D7. Sugetor parece no entender. O no darse cuenta del peligro que las echa. Tenía que salirse la clavada de la dama en E1. Esta clavadita. Después de caballo F3. Haber jugado rey F8. Y si al fil F4. Al fil D6. Caballo E5. Al fil por caballo. Dama por al fil. Caballo D6. Torre A E1. Y la blanca se activa. Y con fuerte ataque. Está frágil la posición de la negra. Pero bueno. La partida después de caballo F3. Sugetor juega al fil D7. Y aquí Steining juega al fil F4. Buena movida. La blanca. Prepara el asalto. Pero antes aseguran la posición. El al fil. Defiende el peón de G3. Mira a la casilla E5. Y también ataca el punto C7. Y la dama blanca. Mirando con rayo X todavía. Al rey que está ahí en E8. Increíble. F6. La negra. Cuidando E5. Como tesoro santo. Pero la posición era va quedando cada vez más comprometida. Pero había que jugar F6. Si no se defendía E5. Se caía la casa negra. Caballo E4. Steining pasando las piezas. Es una jugada natural. El caballo viene a tocar aquí en F6. El tema es que el peón de G6 sostiene la defensa negra. Vamos a ver cuán importante es este peón de G6. Y ahora Sugetor juega caballo GH6. Saca el caballo. Lo desarrolla. Y el tema que deja sobre extendido este peón. Defiende el peón de F6. Y defiende el caballo H6. Obviamente no puede defender los dos puntos. Ahora, esta es una posición delicada para las negras. En esta posición delicada, las negras se mandan a esta mala movida de caballo. Las negras quedan perdidas. Había que jugar. Si es que había que jugar algo, ¿no? Pero había que jugar algo que era menos perdedor en forma rápida. Después de caballo 4, H5. Y después de H5, cruzar los dedos y encomerarse a los santos. Porque la posición negra está casi colapsando. Pero bueno, después de caballo 4, Sugetor juega caballo GH6. Ahora hago una pausa. Y encuentre la movida que deja marcando ocupado y sin chanza negra. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juega Steynitz? Alfil por caballo. Buena movida. Las blancas liquidan a las negras. Que tienen que perder pieza o el match. No hay vuelta atrás. Pero aquí, Sugetor juega caballo por alfil. Mala movida. Probablemente debe haber sentido superado. Agobiado. Recuerden que va perdiendo 9 a 5. Y había que jugar después de alfil por caballo. Enrocarse. Y aceptar perder la pieza. Aunque el tema viene que después de alfil F4. Torre Ae8. Alfil por peón. Alfil C5. Caballo por alfil. Torre por dama. Torre A por torre. Alfil C8. Torre 4. Dama G6. Caballo E6. Y la blanca entrando por todos lados en realidad. Torre 8. Torre H1. Alfil D7. Caballo H4. Caballo por caballo. Torre por caballo. F5. Torre E5. Dama F7. Torre por peón. Y la blanca con ataque implacable y apabullante. Gran ventaja de la blanca materialmente. Las dos torres por la dama. Tienen dos piezas por la torre. Y activos. Y la negra muy pasiva. Así que ventaja apabullante la blanca en esta posición. Después de alfil por caballo. Sucretor juega caballo por alfil. Ahora haga otra pausa. Y encuentre el golpe que decide la partida. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juega Staines acá? Se aprovecha este peóncito que está sobrecargado. Defendiendo a F6. Defendiendo a H6. Y le manda torre por caballo. Buenísima. Y aquí se acaba el match en realidad. La torre es intocable. Si el peón sale y toma la torre. Fíjense que el caballo salta a F6. Da jaque. Toma la dama con doblete. El alfil no puede tomar porque está la dama mirando con rayos X. Pero no se preocupe. Que Sucretor jugó peón por torre. Y aquí yo creo que Staines ha sido una tirada de toalla. Ya sabía que no tenía vuelta el match. Y entrega la partida al primer gran campeón mundial. Que juega caballo por peón. Jaque. El alfil no puede comer el caballo porque está clavado por la dama. Jaque. El rey se mueve. Y después de caballo por dama. Sucretor abandonó. Y el primer campeón mundial de ajedrez oficial. En un match oficial. Había surgido. Wilhelm Steynitz. ¿Qué me dice? Que había con esta partida ganado. Tenía su décimo triunfo. Y se adjudicaba el match. Más 10. Menos 5. Y 5 tablas. O sea. Ganó 10. Perdió 5. Y empató 5. Un justo gran campeón. No solo por el match. Sino que por todo lo que había jugado después de la desaparición de Morphy. De hecho. Steynitz ganó un match a Anderson. Y le ganó otros matches. Los mejores jugadores de ese tiempo. O sea. De hecho. Steynitz decía. Él se consideraba campeón del mundo. Después de Morphy. Pero como no había nada oficial. Llegó el momento. De este match con Sucretor. Y lo ganó muy bien. Así que. Espero que les haya gustado la partida. Tiene hartos caracteres históricos. Esta partida final del match. Steynitz-Sucretor. Dejen sus likes. Sus comentarios. Y bueno. Si pueden apoyarnos como patrón de YouTube. Bienvenidos. Y nos estamos viendo en alguna otra. Miñatún Inmortal. Que estén viendo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.